¡Levante! 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 ¡La palma es arriba! ¡La palma es arriba! ¡Se titula Aquello que pasó! ¡Suega! ¡Sigue bailar! ¡Vamos la bolase! ¡Vamos a Ojo de Agua, Santiago Leggero! ¡Buenos Aires! ¡Vamos a Rioja! ¡Mira lo que son las cosas! ¡Vamos a Ojo de Agua! ¡Vamos a Áquil, Santiago Leggero! ¡Vamos a Ojo de Agua, Santiago Leggero! ¡Vamos a Ojo de Agua, Santiago Leggero! ¡Vamos a Ojo de Agua, Santiago Leggero! ¡Gracias! ¡Ve! ¡Ve! ¡Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer! Quiero verte en el blanco Acercándote al altar Y asegurarte de amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar ¡No! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos!